el es raga oye venimos a hacer un termito loco pon esa misma pista dale click click dale click click dale click click dale click click prende el trap dale loco prende 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 dale loco dale loco prende erre mo gente se can olha el pila pero quillao que por chip at a las demás nunca no han llego dus war's mata es look dead tenemos fuertes clavo y en contacto de aquel lado tenemos fuertes clavo y en contacto de aquel lado fuertes cuertes 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 clavo y en contacto de aquel lado fuertes cuertes 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 dices que están muchand Y donde esta la pan Cyfturao dale prende el trap que ya estoy desacatado Ya estoy ya se cantao Dale prende Dken trash Prendeuzz Dale6 Loco prende Dale loco prende Dale loco prende Prende restaurant Dale loco prende Dale loco prende el track Ya me dijeron que tu eres el bacá Y no me ven wegen del negro 1943 white ya habló loco que maldita vaina la luna la luna la luna la luna Dale loco, prende, prende, prende el trap Dale, dale, prende el trap Dale, dale, prende el trap Prende el trap Dale, dale, prende el trap Prende, prende, prende el trap ¡Ale para la curria! Yo, ratón, ratón, ¿cómo tú tienes ratón? Yo, ratón, eres gato Produciendo Imagina Pero flow A nuevo distanto Joan Juan Cruz De tu solo que lo cre Leyenda récord Armando Bach El machete Y sigue tú con tu demo ¿Vale vamos? Leyenda Leyenda Buenos días señores Ahí escuchábamos a Oliver La Furia y a Joel Iniciando este jueves con un date a conocer Porque quiero salir de todos los compromisos Que tengo con todos estos chicos Que vienen de diferentes partes del país Como ellos que son de la ciudad de Navarrete Y que se dan su viajecito aquí a Santo Domingo A traer sus discos para que ustedes los conozcan Buenos días nuevamente a toda la gente Que nos sintonizan a través de Digital 15 Y por supuesto Tele Micro Internacional Esta señal que llega a todas partes del mundo En Estados Unidos En Canadá Centro, Sudamérica Y todo el Caribe Y ahora señores Voy a colocar mi día en las manos de Papá Dios Tranquilita Para que mi alma, mi vida y mi día Se llene de mucha paz Y la cita del día Recuerden que llega a nosotros Gracias a la ciencia de la espiritualidad Y dice así Nuestra alma requiere o quiere elevarse a los cielos Pero la mente no quiere señores Que esto suceda Y nos quiere mantener encadenados a este mundo Porque solamente vivimos pendiente a todo lo que pasa en esta tierra Teniendo en cuenta de que todos sabemos De que de aquí nos vamos para otro mundo Un mundo donde la materia no existe Y donde el carro, la casa, el dinero, las cuentas bancarias, las joyas No le van a servir de nada Así que cada día que pasa Analícese y revícese A ver si su vida espiritual está mucho más completa que la material Y ahora señores nos vamos con la noticia del día Y es que hay una chica por ahí señores Que no es que ella sea pobre, 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 pobre Pero se puso a mendigar en bikini ¿Adivinen para qué? Ahí están viendo la foto de la chica Esa es ella Ella dijo que quiere tener sus puchecas más grandes Y lo que hizo fue que se lanzó a pedir a las calles Para aumentarse su gusto Esta mujer salió a mendigar en bikini Por unos implantes de senos Nada más y nada menos Usted probablemente nunca ha visto antes Un cartel como este al lado de la carretera No soy una persona sin hogar Necesito boobies Bueno, una mujer está tratando de darse esta oportunidad Crissy Lenz tiene la esperanza De que los conductores generosos en Akron, Ohio Le den dinero suficiente para conseguir sus implantes de senos Su letrero es honesto No es para que ella no tenga hogar O porque ella no tenga hogar que está pidiendo Hasta tiene trabajo en un bar Ella lo que quiere es agrandarse sus puchecas Y no tiene todo el dinerito La madre soltera le dijo a nuestra afiliada De la WKYC Que los implantes mamarios Realmente mejorarán su autoestima Ella dice que planea seguir saliendo Con su bikini Hasta que recaude el dinero suficiente Para ponerse sus puchecas Así que A ver como que se llama la chica Crissy Lenz Felicidades Porque oye Hay que tener una personalidad Muy Pero muy grande ¿Para qué? Para hacer lo que tú estás haciendo Así que Nada señores Para que vean Que si aquí alguna se anima A colocarse sus puchecas Sea honesta como ella En vez de estar prostituyéndose En vez de estar señores Vendiendo su cuerpo a través de la televisión O por donde sea Póngase a pedir Que es mucho más fácil Y mucho más honesto Y obviamente Bajaron el vestido a último hora No sé por qué Pero señores Más adelante Les voy a presentar el vestidito Que voy a obsequiar en el día de hoy Y eso que Manuel Estaba en la oficina sentadito Sin hacer nada Aquí voy con los chicos Chicos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Está muy bien Ese funciona ¿Se escucha? Ok Ya, ya, ya Ok ¿Cómo están? A ver ¿Cómo están Navarrete? Qué chévere Supongo que todas las personas Están sintonizando La belleza es mía Queriendo escucharlo a ustedes ¿Cuál es el que funciona? ¿Los tres o solamente uno? Este Ya Ok, perfecto Así que papi Pónteme de este lado Y así hacemos las cosas bien Y te escuchan en tu casita Esas cosas se informan Antes de Para que las cosas salgan fenomenal Wow, Dios mío Si se llevan de mí Oye, si se llevan de mí Este fue el mejor programa De este canal Ya Si se llevaran de mí Mis empleados Pero es que ellos no Clararán No, yo no entiendo No, pero ellos trabajan bien En tu mente lindo Muy adentro Pero no pasa nada Vamos a continuar señores A ver ¿Cómo surge este dúo? Bueno Él tenía su proyecto aparte Yo tenía mi proyecto aparte Y decidimos unificarnos Para hacer un buen trabajo Ok, excelente Vamos a ver, chicos Porque ahora mismo Las letras De muchas de las canciones Que tienen los jóvenes Son como muy agresivas ¿A qué se debe esto? Contéstame tú No, tú sabes Eso depende ¿Cómo te digo? La calle Eso depende de la calle Que hayan cogido ¿Tú me entiendes? No, yo no te entiendo Te estoy preguntando Por eso mismo Porque no te entiendo A ver El tigeraje El tigeraje Una de las modelos Que tenemos aquí Por favor Porque saben que tienen Que quitarme el guión Después de la noticia Pero también se le olvida Pero no pasa nada Así que una de las chicas Manuel, Álvaro Cualquiera de las dos Ok, no pasa nada Gracias, Alvarito Entonces Tú dices Que eso es dependiendo De la calle Del sector Donde viva O cómo se desarrolla En los medios Que se desarrolla la persona Y también La mente que tú tienes Para hacer música Tú sabes que uno Tiene que hacer música Para todo tipo de público Entonces uno Tiene que hacer música sana Que le llegue a todo el mundo Que todo el mundo La escuche Claro que sí Estoy contigo Y por eso es que Esta que está aquí Se ha controlado un poquito La boca Porque si las cosas Que están sucediendo Hoy hubiesen sucedido En otra época Que yo no hubiese dicho Por esta boca Chicos ¿Vieron el vestidito Que vamos a pasar Que él en el día de hoy Miren para allá Chicas Atención Porque es Bibi Es Bibi Sencillito Bonito Fresquecito Me lo puse una sola vez Hace 800 mil años Pero ahí está Sí porque hace como Dos o tres años Que me lo puse Pero me lo puse Una sola vez Estaba en mi closet Yo ni siquiera Me acordaba Que ese vestido existía Lo vi Y dije Este lo voy a obsequiar En el día de hoy Así que recuerden Que si lo desean Lo único que tienen que hacer Es marcar el teléfono Que está en pantalla El 809-689-0555 Extensión 4112 Y dejar sus datos Para colocarlos Dentro de la tómbola Si no tienen teléfono Entonces lo pueden hacer A través de Nuestra página de internet Ingresando a MiaCepeda.tv Y dejando sus datos En nuestro salón de chat